Y llegaron los chavalíos sensuales Dulce, dulce, expresión Le pregunté a la luna dónde estabas Y ella me dijo que tienes otro amor Allí empezó el final de mi vida al saber que no eras más de mí Fue tonto a buscar refugio en el alcohol por tu desamor Allí empezó el final de mi vida al saber que no eras más de mí Fue tonto a buscar refugio en el alcohol por tu desamor Qué tonto he sido yo por confiar en ti Dijiste que volverías por nuestro amor Tus palabras las llegó el viento y lo nuestro y nada quedó Hoy solo me acompaña una copa llena de licor Tus palabras las llegó el viento y lo nuestro y nada quedó Hoy solo me acompaña una copa llena de licor Segundo Castillo El romántico de la cumbia Y sus zócalos Perú Prometiste volver por nuestro amor Y el tonto fui yo Por confiar en tus palabras Orlando Castillo Y su listel de Corzie Por todo el Perú Le pregunté a la luna dónde estabas Y ella me dijo que tienes otro amor Allí empezó el final de mi vida al saber que no eras más de mí Fue tonto a buscar refugio en el alcohol por tu desamor Allí empezó el final de mi vida al saber que no eras más de mí Fue tonto a buscar refugio en el alcohol por tu desamor Que tonto he sido yo por confiar en ti Dijiste que volverías por nuestro amor Tus palabras las llegó el viento y lo nuestro y nada quedó Hoy solo me acompaña una copa llena de licor Tus palabras las llegó el viento y lo nuestro y nada quedó Hoy solo me acompaña una copa llena de licor Camil Producciones Seguimos innovando Estudio George Music Viola